Esta noche Hoy que tengo más billete que un berraco Y a mi lado tú quisieras regresar Lo lamento pero ya se tiso tarde Y delante de la gente te voy a boletear A esta ganaria le cerraron el pico Una vagabunda, agua de florero Tenía en solitaria, teterado de afrecho En mo, crespo, computador sin facebook Los ganarios Últimas semanas después del gran estreno de Amor de Carnaval